Oración de la noche de hoy jueves 9 de noviembre de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este día que termina y por cada bendición que me obsequiaste en cada instante del día. Gracias mi Padre Dios por este momento en el que me permites volver a abrirte mi corazón. Aquí estoy, agradecido porque a través de distintas personas y manifestaciones me has llenado de ánimo y de fuerza a lo largo de este día que ahora culmina. Quiero contemplarte en la belleza de tu creación, en la perfección de tu obra, pues solo un ser como tú tiene la capacidad de ser el autor de tan grandes maravillas. Señor, hoy quiero acostarme con la seguridad de que mañana todo va a estar bien. Que todo lo que me preocupa podré resolverlo y podré seguir creciendo en tu presencia. Regálame fuerza para enfrentar cada situación que me impida salir adelante. Te pido que me alejes de mí mismo, de mis debilidades y mis miedos. Llévame hasta ti, guárdame en tus manos para que nada fuera de ti ocupe mi corazón. Señor de mi corazón, bendito seas en esta noche. La gloria, el honor y la majestad sean siempre para ti. Te pido que me des la virtud de la humildad para que pueda reconocer con sinceridad cuando me equivoque. Que sepa recurrir al perdón cuando me ofendan y pedir perdón cuando yo ofenda a los que me rodean. Gracias por atraerme con lazos de amor a ti, para que vea tu rostro, para que llegue a tu trono y me abraces como a un hijo amado. Aquí estoy, porque tu amor es el motor de mi vida, la fuerza de mi corazón, la luz de mis pasos. Te entrego todo mi ser para que lo llenes de tu espíritu santo, que me regales vida en abundancia que viene de ti. Gracias porque todas las heridas causadas por acciones que me han lastimado, tú las has sanado con tu amor y con tu misericordia. Toma mis temores más profundos y protégeme de mis enemigos, pero sobre todo, ayúdame a amarlos para hacer del mundo un lugar mejor. Dios mío, sabes que mi voluntad es débil, por eso te pido que me protejas de los ataques del maligno y de las seducciones de la tentación. Señor, que pueda dormir tranquilo y que mañana esté listo para seguir luchando. Ilumíname con tu espíritu santo para tomar las decisiones adecuadas en cada una de mis acciones diarias. Sabes que sin ti nada puedo hacer y que solo con tu amor puedo sacar adelante mi vida. Aquí estoy, Señor, en el silencio de esta noche para pedirte que me dejes escucharte. Permite que pueda oír la voz de tu palabra que se manifiesta en la tranquilidad de este instante. Quiero dormir con la seguridad de que me estás sanando y ayudando para que mañana esté listo para seguir caminando contigo. Sabes que sin ti mi corazón está perdido, que mi ser necesita de tu presencia y tu bendición. Dios de mi salvación, dale paz a mi ser en medio de las tormentas, que la confianza profunda en tu amor me dé sosiego. Ven, Señor, dame fuerzas para luchar y no dejarme vencer por la tristeza. Sé tú mi fuerza, mi sostén, mi roca firme. No permitas que me desanime cuando las cosas no vayan como las he planeado. Lléname de fuerza esta noche para despertar mañana decidido a salir adelante y a ser plenamente feliz, sin miedos ni inseguridades. Gracias por acogerme en tus brazos, porque, aunque sea terco al no comprender el para qué de las cosas, tú me sigues bendiciendo en abundancia. Llena mi corazón de humildad para que pueda saber quién soy y cómo salir adelante. Señor, acompáñame a descansar en esta noche y hazme reposar en un abrazo protector para que sanes las heridas ganadas el día de hoy. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.